Muchas gracias, señores congresistas, Wilson Soto, Sucel, gracias por acompañarnos en Puente Piedra, problema que ya lo hemos escuchado durante toda la mañana, muy complicado para nosotros, pero gracias porque su presencia como congresistas y también como miembro de la Comisión de Defensa del Consumidor nos muestra como pobladores que hay también una preocupación. Cada institución tiene una responsabilidad. Le agradezco también a la enviada de la Defensoría del Pueblo y a la doctora también jueza representante del Poder Judicial, porque la población necesita saber que cada una de las autoridades en las responsabilidades que le corresponden van a aportar para encontrar una solución, una solución que debería estar aquí el alcalde de Lima, porque es quien tiene que resolver esto. Pero, lamentablemente, no hay ningún representante de ellos. Gracias a los alcaldes de Lima Norte que me acompañan, porque son, como equipo de la comunidad, los llamados a poder alzar la voz de protesta. Puente Piedra ya tiene construida la avenida al costado de la Asociación Panamericana para cruzar el río Chillón. Eso lo hemos hecho hace mucho tiempo. El alcalde de Lima se comprometió a construir esa ruta alternativa. Falta el puente sobre el río Chillón y la construcción de la pavimentación de toda la avenida para llegar hasta Trapiche. Los regidores de Puente Piedra, que son parte de la Comisión, especialmente creada en el Consejo para estos fines, lo han recorrido y conocen perfectamente. Es la Municipalidad de Lima quien tiene que tomar la batuta. Adicionalmente a ello, para cruzar en el lado de Comas, hay gente que ha invadido la ladera de la orilla del río Chillón. La Autoridad Nacional del Agua tiene que tomar acciones sobre eso. Si no, no va a ser posible la construcción de la vía alterna. Puente Piedra ya ha hecho lo suyo. Ya hemos construido la avenida. Solamente falta el puente y la pavimentación en el distrito de Comas, que tiene que hacerlo la Municipalidad Metropolitana, porque es una vía metropolitana. Y si no lo quieren hacer, que nos digan que no lo quieren hacer, a pesar que sean comprometidos, para que nosotros procedamos a construirlo. Y hay un presupuesto estimado de cuánto costaría hacer todo esto. Y estoy seguro que si Lima Metropolitana no quiere pavimentar la vía para conectarnos a Trapiche, en el distrito de Comas, Ulises lo va a hacer. Por gusto no le hemos invitado, pues tiene que hacerse algo también. Ya ha dicho, ya que va a poner a los técnicos y ha dicho que lo va a hacer, y como menos loco, lo va a hacer. Así que ahí vamos a tomarle la palabra. La ruta alternativa, sin duda, es una salida práctica. Lo dijo Samuel Daza también. Ya no esté mucho flor, no esté peleando con el peaje. Está bien. Él tiene planta, por eso lo puede pagar. Pero necesitamos plantear cosas como los vecinos lo han dicho. Planteemos fecha. Los congresistas no son ejecutivos. Ellos no tienen por qué hacerle nada. Tienen otra responsabilidad. Y ese cargo de fiscalización, como ya lo han mencionado, tanto Cidri como Sucer, lo van a hacer insistentemente. Pero el llamado acá, de parte de la mancomunidad, de parte de la comisión, es a la localidad de Lima. Señor Rafael López Aliada, póngase a trabajar en lo que se comprometió, en lo que prometió, en lo que dijo, para poder darle solución a los peajes. Muchas gracias a todos los vecinos y vecinas que han intervenido, porque es la muestra del sentimiento de indignación que tiene el distrito contra este peaje. Y hay que tomar acciones a los hechos y no muchas palabras. Muchas gracias nuevamente a los congresistas y a nuestros invitados. Estimados colegas alcaldes, gracias por acompañarnos en esta lucha de Puente Pera. Muchas gracias a todos ustedes.